Amigas y amigos de Wixla, soy Roberto Alvores. Sin duda Wixla es visitado por sus atractivos turísticos como la gran piedra de Wixla. Además es reconocido por la calidez de su gente. Pero así como tiene cosas increíbles, sé que tenemos que mejorar los servicios públicos y la seguridad. Wixla merece más. Por eso en mi gobierno enfocaremos esfuerzos para tener mejores pavimentaciones, caminos, drenaje y agua potable. Combatiré de frente la inseguridad, impulsaré el turismo y trabajaré para tu economía familiar. Para impulsar Wixla ni me asusto ni me rajo. Alvores, gobernador.